Hola, bienvenidos a la tertulia. Ya estamos preparados para acompañarles durante este tiempo, este espacio que cada día les presentamos aquí en Solidaria TV y en RKM. Ya saben que ustedes a partir de las 12 y 5 y 10 de la mañana podrán intervenir también en esta tertulia y dar sus opiniones, pero mientras tanto pueden ir dejándonos sus opiniones y mensajes tanto en la red social Facebook como a través del correo electrónico amigos arroba rkm radio punto com. En esta mañana queremos hablar del don, perdón, del fruto del Espíritu Santo. Estábamos hablando hace un momento de que ya hemos hablado de los dones, quizás en algún momento también ya hemos hablado del fruto del Espíritu. La verdad es que hace mucho tiempo que estamos haciendo tertulias y en muchos casos podremos repetir algunos de los temas, pero sabemos también que hay muchas personas que se han incorporado nuevas y que probablemente no han escuchado esa tertulia, así que les invitamos hoy a estar con nosotros y a participar en ella. ¿Quiénes son aquellos que llevan, que tienen el fruto del Espíritu Santo obrando en su vida? Lo cierto es que Dios en su palabra nos dice que tenemos que ser reconocidos, que seremos reconocidos por los frutos que demos, así que tenemos que estar los hijos de Dios muy atentos a qué tipo de fruto es el que da nuestra vida, qué es lo que ven los demás, las personas que nos observan, las que tenemos a nuestro alrededor, quizás personas que no tienen nada que ver con normalmente las familias, los padres, los hijos, los hermanos, nos miramos los unos a los otros, nos miramos con bastante amor, pero hay mucha gente que nos ve y no nos cubren igual en nuestras faltas, en nuestros problemas, nos pueden ver y pueden decir qué tipo de persona es esta, qué reacciones tiene, cómo se comporta, qué es lo que hace, me transmite algo especial o me resulta una persona que me causa rechazo, que no me siento bien, no me siento a gusto a su lado, qué es lo que producimos en las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos además producir ese fruto? ¿Cómo tenemos que hacerlo? La palabra también nos indica que nosotros somos pámpanos y que Jesús es una vid, que tenemos que permanecer en él para poder dar fruto. ¿Y qué es permanecer en Cristo? ¿De qué manera tenemos que permanecer en él? ¿Nos sirve con aceptarle nuestra vida como Señor y Salvador? ¿Nos sirve conocer la palabra, leer la palabra, estudiarla, hacer cursos bíblicos? ¿Eso nos sirve o qué tenemos que hacer? ¿Qué es permanecer en la vid? Bueno, de eso, todas estas cosas se van a aclarar aquí en esta mañana y hablarán con nosotros. Willy López, bienvenido. Encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. También está con nosotros Nacho Rodríguez, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. También bienvenido, gracias por estar en esta mañana aquí. Y vamos a ver qué es el fruto del Espíritu. Y perdón, porque quiero hacer un inciso. Muchas veces lo decimos mal y decimos los frutos del Espíritu porque da la sensación de que son muchos, pero sin embargo la palabra dice bien claro el fruto del Espíritu. Bueno, realmente podemos compararlo como aún se ha hecho muchas veces, compararlo a un racimo de uvas. Hay un solo racimo con diferentes granos. En este caso creo que es lo mismo porque a la gente le encantaría a veces que fueran los frutos del Espíritu porque así tal vez podría preocuparse de algunos que le gustan más y no preocuparse tanto de otros que le gustan menos. Entonces la fe, el amor, pero el dominio propio no me convence tanto. La templanza, la bondad sí, la benignidad sí. Pero yo creo que tenemos primero aclarar los dones tienen que ver con nuestro trabajo. Es decir, son herramientas que el Espíritu Santo nos da para desarrollar un trabajo concreto que Dios ha puesto en nuestra vida. El fruto tiene que ver con lo que somos y los dones tienen que ver con lo que hacemos. Entonces es importante que la gente tenga claro. O sea, los dones no van a hacer que nuestro fruto sea mejor. Es decir, son herramientas de trabajo mientras que el fruto es algo que nace. Entonces, bueno, yo que soy de campo, pues uno más o menos va viendo porque a veces en lo natural siempre es un tipo de lo espiritual. No siempre, pero en ocasiones, ¿verdad? Se puede hacer una comparativa. Entonces vemos como los árboles en los primeros años van preparándose, pero no es bueno. De hecho, los agricultores cuando ciertos árboles con tres años dan fruto, se lo quitan. ¿Por qué? Porque les va a perjudicar. Es decir, no están preparados todavía para dar fruto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como hablábamos el otro día de santidad, estamos hablando de que el fruto es un proceso que va a ocurrir en nuestra vida, para lo cual simplemente necesitamos vivir una vida cerca de Dios. Es decir, los árboles no hacen ningún plan, ningún propósito para dar fruto. Simplemente dan fruto. ¿Verdad? Y hay una cosa clara y no se puede, claro, los árboles naturales dan fruto a su tiempo. Sí. Jesús una vez hizo algo que a todo el mundo les sorprende mucho. Fue a buscar higos a una higuera y la maldijo porque no encontró fruto y dice la palabra porque no era tiempo de higos. Pues ¿cómo vas a encontrar fruto si no es tiempo de higos? Yo creo que lo que Jesús quería enseñarle a los discípulos, es decir, el fruto se tiene que dar en todo tiempo. Es decir, aprender que no es como la higuera en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa, ¿verdad? Esta frase que se llevaba en camisetas hace mucho tiempo, perdonen las molestias, estoy en construcción. Llevaba 40 años de convertido y seguíamos perdonando las molestias, continúo en construcción. Entonces, las obras a largo plazo se hacen pesadas. Se hacen pesadas, ¿no? Entonces, quiero decir, tiene que haber en nuestra vida, tiene que haber en nuestra vida algo que cambie y que tiene que ver con estos nueve granos que componen el fruto. Tiene que haberlo y se tiene que ver. Como tú decías, la gente tiene que verlo, tanto los que nos conocen como los que no nos conocen y no es una cuestión fingida, no es una cuestión de apariencia, no es una cuestión forzada. Sí, porque, perdona, los dones en algún momento dado se pueden imitar. Hay cosas que hacen personas que son muy parecidas a los dones de Dios, pero sin embargo no son dones de Dios. Pero sin embargo el fruto no se puede imitar. No, no hay forma. Es decir, yo creo que es muy claro, es decir, como tú has comentado, la profecía está por ahí la adivinación, ¿verdad? La palabra de sabiduría y la de conocimiento está con el mentalismo, que ahora se llama, ¿verdad? Hay milagros que no son de Dios. Así es. Entonces, hay sanidades que no son de Dios. Entonces, hay una serie de cosas. Ahora, es curioso que Galatas 5 menciona las obras de la carne y después el fruto del espíritu en una comparativa. Y es que son totalmente opuestos. Son totalmente opuestos. Así como los dones son parecidos, son imitaciones, como tú decías, el fruto frente a las obras de la carne son totalmente opuestos. No hay forma de confundirlas, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante ese tema, ¿no? De que no hay forma de confundirlas. Los frutos, abundando más, lo que está diciendo es la manifestación del Espíritu Santo por medio de nosotros. ¿Qué significa esto? Que no somos poseedores de los frutos en el sentido estricto de la palabra. O sea, no nos pertenecen. Lo que entiendo es que el Espíritu Santo manifiesta esos frutos a través de nosotros. Y se hace evidente y presente en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque tienen que salir del Espíritu Santo en nosotros. No porque los tengamos. Que los tenemos, evidentemente los tenemos, ¿no? Los ha puesto en nosotros. Pero el que lo ha puesto es el que lo manifiesta en nosotros. Es que esto es un poco como la palabra donde dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, Dios pone delante de nosotros la oportunidad de ser personas pacíficas o ser personas violentas. Dios pone delante de nosotros la oportunidad de ser benignos o de ser malignos. Yo creo que es esto, ¿no? Sí, sí. Tenemos la capacidad de manifestar los dones o no manifestarlos. Como bien decías antes, la comparativa con los frutos de la carne son tan evidentes. Pero es evidente que también nosotros lo manifestamos. Manifestamos los frutos y también manifestamos la roba de la carne. Porque somos ambivalentes. O sea, no hemos llegado a alcanzar esa perfección que sería lo deseable o esa madurez espiritual en la cual solo se manifestará el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo creo que muchas veces se manifiesta también la carnalidad. Lo que somos. Lo que somos. Al final hay que hacer morir al viejo hombre. Exactamente. Hay que intentar destruir a ese viejo hombre que opera en nosotros e intenta sacar todas las frustraciones, los problemas, todo lo malo, todo lo agresivo. Y claro, dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. Y por eso se pueda manifestar. Yo creo que una persona que está llena del Espíritu Santo es aquella que manifiesta esos frutos del Espíritu Santo. No los dones, sino los frutos. Porque evidentemente los frutos no se pueden disimular. Es muy difícil disimular amor y paciencia y comprensión y paz y benignidad y bondad. Eso es muy difícil. Si no imposible el confundirlos. Por tanto, yo creo que lo que hace el Espíritu Santo es certificar con los frutos que somos o que está trabajando en nosotros. Recuerden que la palabra dice claramente, Jesús dijo, vosotros sois los pámpanos, mi padre es el labrador, yo soy el que trabaja con vosotros, por eso sois vosotros labranza de Dios. O sea, que Dios trabaja con nosotros para que ese racimo de uvas o esa fruta produzca la dulzura que debe producir. Porque en un momento de la historia de Israel, dice el Señor que en vez de dar uvas dulces, dieron uvas amargas o agrias. O sea, la misma uva se puede convertir en mala. La misma uva. Por eso hablamos a veces de tener mala uva, ¿no? O sea, que tenemos una mala disposición, ¿no? Yo creo que si somos llenos del Espíritu Santo, si tenemos la manifestación del Espíritu Santo, si se ve el Espíritu Santo en nuestra vida, se va a traducir no por hablar en lenguas, no por predicar como pico de oro, y perdonen por la expresión pico de oro. Sí, sí. Se le llamaban a policarpo. Sí. No por esos dones llamativos de seguridad, de fe, de reprensión. Se va a manifestar el Espíritu Santo previamente o primeramente por la calidad humana que tenemos. Yo creo que es tan evidente que a veces te das cuenta sin más. A mí no me... No podemos engañar a nadie. Yo no puedo engañar a nadie. Yo puedo manifestar una apariencia de santidad, pero cuando se me trata en el plano personal, en el trato diario, cuando te ve tu esposa, tus hijos, tu esposo, tu familia, o sea, en el ambiente, ahí es donde se ve realmente lo que somos, ¿no? Sí. Y se ve si lo que tenemos son los frutos del Espíritu o tenemos frutos más carnales que no puedan ser. O sea, tal vez tenemos mala uva. Sí. Pues esa mala uva tiene que ser... De hecho, Jesús dijo cuando hablaban de los pámpanos, oí los pámpanos vosotros, y lo que espera Dios es que los pámpanos se hagan fruto, porque el pámpano es el primer estadio de una uva, por ejemplo. El pámpano es lo primero que sale, y de ahí va surgiendo la uva en sí mismo, ¿no? Es un principio de uva el pámpano. Pero Dios espera que en ese proceso de maduración alcancemos la calidad espiritual que espera de nosotros. O sea, Dios espera que demos fruto, fruto en abundancia, fruto que sea bueno, fruto que permanezca. O sea, hay muchos factores. Entonces, claro, podemos pensar que, bueno, no, porque yo día que soy creyente y que creo en Dios y aleluya y pegue cuatro saltos, que ya soy creyente. Y ese es el grave. Yo creo que la mejor definición que hay posible en toda la historia de la humanidad de cómo definir cómo es el ser humano es ver los frutos que da. Y los frutos están claros en la Escritura, como están claras las manifestaciones carnales. O sea, está muy claro. Entonces, yo creo que somos ignorantes cuando no queremos aceptar o entender que lo que tiene que manifestar una persona, o tenemos que manifestar. No se trata de los dones, que forman parte de los frutos del Espíritu Santo, que va dando dones. Si es que se alcanzan, porque algunos dones son imitaciones, burdas. O sea, a mí no me convencen aquellos que hablan de que tienen el don de esto y don del otro. A mí me convencen sus frutos. A mí un súper espiritual de estos que echa demonios pegando saltos a las paredes y después es una persona grosera, impaciente, que no tiene más sedumbre, que trata mal a sus empleados. He visto a muchos famosos predicadores que tienen a su equipo, llaman equipo de trabajo, los tienen como burdos esclavos. O sea, es que les gritan, les tratan, van corriendo como esclavos a sus pies. Eso no es una manifestación del Espíritu Santo. Cuando Jesús llamaba a un discípulo, no llegaban como esclavos a él, llegaban como amigos. Porque Jesús dice, ya no los llamaré esclavos, no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Yo creo que la calidad espiritual se manifiesta en esos frutos. Y todo lo demás es no querer entender la Escritura y querer poner por encima de la calidad espiritual y humana, que al final es lo que nos afecta. Yo de qué vale a que tenga doctorado en... no lo tengo. Yo tengo doctorado en problemas. Yo sí tengo un doctorado muy grande. Pero, ¿qué valen los doctorados y los títulos como esos que llaman Master Divinity? Maestro en divinidades, pero doctor en divinidades, como si Dios estuviera enfermo y él fuera a sanarle. O sea, ¿de qué vale eso si una persona no manifiesta los frutos? Y repito, como antes bien dijiste, están claros en la Escritura. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Claro, a veces nos van los dones, ¿no? O perdón, los frutos se nos escapan. Pero tenemos que luchar por eso. Lo que no podemos luchar es por mantener eso en nuestra vida y que produzca fruto abundante para la gloria del Señor. No es para decir, ay, qué buenos sois, qué majos sois, qué bonitos sois, oye, qué agradables sois. No, tienen que ver al Señor en nosotros. Como dice la palabra, cuando entraba alguna gente en la sinagoga, le decían a Pablo, lo que tienen que decir es, verdaderamente Dios está entre nosotros. Y solo se ve eso cuando hay amor, cuando hay frutos del Espíritu. Lo demás, los dones, las manifestaciones, digo que son muy, pueden ser muy fácilmente trucadas, pero no se puede trucar realmente el fruto del Espíritu Santo. Sí, precisamente si vamos a los evangelios y observamos el caminar de Jesús, podemos observar en multitud de ocasiones cómo se manifestaban los frutos y de una manera que no era para nada ostentosa ni nada por el estilo, sino como tú decías, o sea, viendo que realmente, por eso le decían, verdaderamente tú eres el hijo de Dios, ¿no? Porque él en sus manifestaciones, en su forma, en su comportamiento, en su acercamiento a la gente, en su forma, de acercarse a ellos y de obrar y de operar en sus vidas, mostraba verdaderamente que era el hijo de Dios y le acompañaron esos frutos en todo tiempo. Sí, la realidad es que tenemos primero, es muy importante lo que ha dicho Nacho, saber que el fruto es algo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, o sea, es por gracia. No podemos esforzarnos, sino simplemente tenemos que dar permiso al Espíritu Santo para que haga ese trabajo en nuestra vida y se manifiesten los frutos. Para las obras de la carne no hay problemas, ya lo hacemos nosotros muy bien. Por otro lado, también tenemos que entender que el fruto es lo más importante y tiene que ver mucho con nuestra salvación. Cuando aquellos hombres vinieron y le dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué sería? Simplemente porque no había fruto. Y había dones, pero no había fruto. Es decir, cuando se abran los libros de las obras de los hombres, principalmente lo que se va a juzgar es lo que llamamos la intención de nuestro corazón. Y eso tiene que ver con el fruto, no tiene que ver con los dones. Es decir, los dones, ya digo, son herramientas. Pero la intención de nuestro corazón es lo que principalmente se va a juzgar. Igual más de uno se lleva a una sorpresa. ¿Por qué? Porque simplemente Jesús le va a decir, nunca te conocí. No, pero yo pastoreé una iglesia, acuérdate, hice campañas y tanta gente me veía por televisión y tanta gente me veía por la radio. Ya, pero tú nunca le distes parte al Espíritu Santo para que trabajara en tu vida. Por lo tanto, no te conozco porque el Espíritu Santo ha venido para glorificarme a mí, a Jesucristo. Entonces, esto es algo que la gente tiene que tener mucho cuidado. O sea, no es una cuestión de broma. Es decir, el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. Es decir, y Jesús cuando con lo de la higuera nos dice, hay que dar fruto. O sea, no hay más remedio. Hay que dar fruto. Y para eso no tienes que ir ni al instituto bíblico, ni tienes que esforzarte, ni tienes que ir más a los cultos, ni tienes que orar más horas, ni leer la Biblia más. Simplemente tienes que decir al Espíritu Santo, me rindo a ti. Quiero que tú trabajes en mi vida. Reconozco lo que soy. ¿Y qué reconozco? Que me gustan las obras de la carne, pero vamos, me encantan. La crítica, la discordia, la disensión, etcétera, etcétera. Y quiero que eso cambie en mi vida y quiero que tú traigas el fruto. Claro, esto es un compromiso fuerte. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a defendernos de las agresiones. Con la carne. Si tú me gritas, yo te grito más. Si tú intentas pegarme, yo te pego a ti. Si tú intentas jugármela, yo intentaré jugártela de otra forma para quedarme por encima. Pero, ¿cómo uno puede defenderse con el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templaza. Dice, como dirían los jóvenes hoy en día, eso es ser un moña. Es decir, eso es ser, en mis tiempos diría, eso es ser un calzonazos. Es decir, luego ya se han sacado diferentes palabras. Pero, ¿qué estamos diciendo? Mira, no voy a defenderme. Tú, Espíritu Santo, tienes que defenderme. Mía es la justicia, dice el Señor. Es decir, todo eso conlleva un cambio de vida drástico. Por eso yo creo que no nos gusta meternos muy a fondo, investigar muy a fondo, escudriñar en el fruto del Espíritu, porque nos lleva a un compromiso fuerte. Es decir, Dios no va a juzgar todas las actividades que yo hice durante mi vida cristiana, no. Las va a tener en cuenta. Pero, ¿qué es lo que hay en la copa? Dice que las oraciones es lo que hay en la copa. Es decir, en ningún sitio de la Biblia leemos que yo sané a cien mil, así que voy a estar el primero. Y tú sanaste a mil, tú vas a estar más atrás de que yo. Ningún sitio. O sea, todo tiene que ver con nuestro carácter, con nuestro ser, con lo que de verdad hemos dejado hacer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, no es difícil, simplemente déjame hacer a mí. Pero tienes que dar fruto. A tu tiempo vas a empezar a dar fruto y a partir de ahí nunca vas a dejar de dar fruto. O sea, nadie dice que uno conoce al Señor hoy y mañana ya es impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque luego también tenemos una cuestión y es, hay gente buena en el mundo. Hay gente que tiene un carácter impresionante. Es apacible, pero no es del Espíritu. No le vale. Entonces, tenemos que distinguir, por supuesto, hay zonas donde tú vas a trabajar más y otros. Si tú eres una persona iracunda, pues tendrás que trabajar mucho en el dominio propio, el Espíritu Santo tendrá que hacer ahí una obra impresionante. Sin embargo, hay gente que de por sí es amorosa, es una persona cariñosa, amorosa, pues tal vez el Espíritu Santo tiene que trabajar menos en ese área. Pero al fin y al cabo, el racimo va a tener que crecer por igual, porque ni a ningún agricultor le gustaría que de repente tres granos fueran inmensamente grandes y los otros chiquititos. Además, se vería un racimo feo. Estaría desproporcionado. Claro, entonces el Espíritu Santo va a trabajar y va a trabajar principalmente y más fuertemente para que el fruto crezca. Y nos guste o no nos guste, la única forma de que el fruto crezca son las pruebas. Así es, que nadie las quiere. Hay algo, por ejemplo, cuando hablamos de algún tipo de fruto, el fruto de la mansedumbre, de la humildad, sobre todo la mansedumbre, ¿no? Algunas veces pensamos, bueno, de tan manso, de tan manso, voy a parecer tonto. Me voy a quedar ahí callado y no puede ser. Bueno, ¿cómo diferenciar de no ser tampoco tal, o sea, ser manso, pero que no se aprovechen de ti? ¿O tenemos que dejar que se aprovechen de nosotros? Vamos a ver. De ser hermano, pero no primo. No, no, no. En América Latina se emplea mucho la expresión de que es ser manso, pero no menso. Menso es como si fuéramos tontos, ¿no? Bueno, no, no hay mucho menos. Jesús era manso, absolutamente manso. Pero cuando tenía que decir las cosas, las decía. O sea, hace un tiempo nos llamó una persona en el programa, cuando hablamos de no sé qué tema, no me acuerdo ahora mismo, pero me preguntaba que se sentía que todo el mundo abusaba de ella, que todo el mundo le contrariaba, que estaban por encima, que no le hacían hacer caso. Se sentía muy deprimida porque notaba que había un rechazo general a su postura, que era una postura de creyente. O sea, no es que estaba diciendo una postura agresiva, sino que, bueno, dice que cuando le decían algo que se callaba, que no se imponía, ¿no? Entonces yo le puse un ejemplo que me pasó hace años. Yo trabajaba hace muchos años en un comercio y vino una persona que venía bastantes veces y, bueno, pues le hablaba con él muchas veces. Y le digo un día, oye, mira, te voy a invitar una, tenemos una actividad en nuestra congregación, una cosa de música y tal. ¿Quieres venir? Dice, no. Pero así, seco, no. Digo, hombre, ¿por qué me dices tan seco? No. Dice, es que estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo aprender a decir no? Y estoy practicando contigo. Entonces, quiero decirse que, porque a pesar se sentía mal, porque a todo tenía que decir sí. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en la mansedumbre, pensamos que es decir sí a todo. No, es saber decir sí y saber decir no. La cosa es cómo se diga, cómo se diga. Pero no es que no se pueda decir. El problema es eso, que nos han enseñado que los mansos son los que hacen todo lo que le mandan a los demás. No es verdad. La mansedumbre de la Biblia es la que sabe decir sí y la que sabe decir no. Jesús dijo, sea vuestro hablar sí y vuestro hablar sea no. O sea, hay cosas que me digan, oye, haz esto. De buena manera. Mira, no, no, no puedo hacerlo. O no quiero hacerlo porque no es, no, no voy a hacerlo. O tengo una opinión diferente de otra persona. Las personas mansas no son las que dicen a todos sí, amén, sí, amén. No es eso. Es que tengamos la capacidad de diálogo, pero sin, a ver, como se dice esas palabras modernas, sin agritud, ¿no? Sin intentar machacar a la persona y destruirla porque tiene una opinión diferente de nosotros. O sea, la persona mansa es la que expone su opinión sin intentar destruir a la otra persona. Una cosa es que yo esté de acuerdo o no de acuerdo o que estemos o no de acuerdo en algo y yo con toda mi capacidad o tú con la tuya, pues mira, yo no lo veo así, yo lo veo de esta manera. Pero no pasa nada mientras se diga de esa manera. Ahora, cuando la persona no permite que la otra opinión sea correcta e incluso la critica, la machaca, está alejándose de la mansedumbre. Porque la mansedumbre significa, como digo, el equilibrio. Una persona mansa es una persona que no es boba ni tonta, y perdón por la expresión, sino es una persona que tiene conciencia de lo que debe hacer en cada momento y a la vez, claro, significa también templanza, equilibrio, ¿no? Porque claro, muy fácil, cuando estamos hablando, muy fácil que alguien nos diga lo contrario y uno se salta, ¿no? No, pues yo creo que sí, yo creo que no. Somos muy humanos en ese sentido, ¿no? Por el contrario, el ser manso es muy diferente también al ser, a la bondad, al ser buenos, porque también este es otro tema. El manso dice que sí a todo, el bueno tiene que aceptarlo todo. Entonces resulta que si alguien viene y te dice, oye, pues es que yo tengo que venir a tu casa porque no tengo problemas en mi casa, necesito que tú me des un sitio, si le dices que no, vaya cristiano, ¿no? No es bueno, vaya cristiano. Y si le dices que sí, pues te estás comprometiendo a algo que no quieres. Aquí también hay una... La bondad, la mansedumbre, la templanza, no podemos relacionarla con decir sí a todo. Jesús no dijo sí a todo, ni mucho menos. Jesús dijo al pan pan y al vino vino. A ver si me explico. Fue claro en sus posiciones. Hombre, cuando entró en el templo y sacó a latigazos a los que estaban allí vendiendo, alguien me puede decir, pero qué barbaridad. O era manso o no era manso Jesús. Jesús era manso. Pero es que tenía que decir las cosas y en ese caso empleó la autoridad, no es que fuera en plan de violencia. Que empleó una cierta violencia, hay que ser honesto en eso, ¿no? Pero una violencia... Pero era el celo santo que sentía por las cosas del padre, ¿no? O sea, no pegaba a la gente. Eso yo creo que entienden. No iba Jesús pegando a la gente en la espalda. Lo que hacía, utilizaba el látigo en el sentido, o las cuerdas, como dice la palabra, en un sentido de amenaza. Pero no iba pegando a la gente. Toma un latigazo a ti que te duele. Eso no es así. Pero era una persona mansa, era equilibrado, era dulce, pero era firme en sus posiciones. O sea, lo que quiero decir es que las pobres personas que sufren mucho porque creen que la mansedumbre o la bondad o la paciencia es decir a todos sí, tienen que leer el libro. Yo solo recomiendo el que diga cómo aprender a decir no. Porque es que a veces tenemos que aprender a decir no. Mira, esto no es así. No quiero hacerlo. No me gusta. No deseo hacerlo. Pero con todo respeto. Esto no quiere decir que yo sea mejor que tú. Solamente yo que yo no lo veo así. Y como no lo veo así, hasta que no lo vea de otra manera, mantengo mi posición de no. O de sí. Las dos cosas. Pero eso es mansedumbre. Lo que no es mansedumbre es que te digan algo y tú agaches la cabeza y lo voy a hacer. Eso significa poca capacidad de discernimiento. Porque estamos llamados a discernir lo bueno de lo malo. De hecho, antes pusiste un ejemplo que es un racimo. Bueno, pues la base de los frutos, dice en Efesios 5 y 9, porque el fruto del Espíritu es en toda y da tres cosas. Bondad, justicia y verdad. Yo creo que en un racimo en el cual está el amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, las tres ramas, que puedo decirlo así, son la bondad, la justicia y la verdad. Que son la base de los frutos. Una persona que no tiene bondad es una persona que es capaz de torturar a un animalito, por ejemplo. No es una persona bondadosa. Me digan lo que me digan. Me pueden contar historias. Pero alguien que coge un arma y le quema, como hace mucha gente. De hecho, han dicho, le queman, queman a un gato, por ejemplo. Hay mucha gente que lo quema, ¿no? Ni siquiera de niño. Lo que yo creo que los niños que torturan a los animales, al final son hombres que torturan a las personas. Me estás dando duro, ¿eh? Porque a mí de pequeña se me murieron algunos gatos. Pues no se puede hacer. Se puede morir un gato. No, no, cuidado, pero yo es que los quería tener tan limpios que les echaba ZZ y se morían. Eso es otra cosa, ¿no? Había uno que cogió a los pajaritos y los lavó y luego los tendió. No, no me refiero a eso. Yo también los lavaba y los quería, quería que no tuvieran ningún bichillo. Entonces, venga, venga, después se lamían y se envenenaban. Claro. En fin, tortura a animales, ¿no? O sea, digo, a una persona bondadosa que tiene justicia, que tiene equilibrio, que tiene la verdad, va a manifestar eso. Entonces, debemos de tener muy claro eso y no confundir la bondad y la humildad con decir a todos sí, porque incluso es, yo creo, muy peligroso. Ya. Sí, no, estábamos hablando de Jesús, fue manso, pero fue muy claro cuando vinieron a pedirle los griegos, dice, bueno, los unos buscan, los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan, pero solo la señal de Juanás tendréis, punto. Sus discípulos estaban todos animados y dice, bueno, vosotros queréis iros también. No sé si tacharíamos eso de mansedumbre. No, pero la realidad es que Jesús, las cosas eran claras. Es decir, por otro lado, el caso que tú comentabas de alguien que te viene a casa, ahí tenemos que usar la bondad, pero la bondad tiene que ver con qué es lo correcto en toda la situación. Entonces, si yo traigo a alguien a mi casa, estoy implicando a mi familia. ¿Que esa persona llegue a mi casa es correcto para mi familia? ¿Es bueno para mi familia? Tal vez no. Y eso es lo que yo tengo que ver. O sea, ¿por qué? Porque a veces queremos ser más buenos que Dios. Y esto no puede ser. Es decir, yo tengo que implicar, lo mismo que yo tomo una decisión con respecto a algo, tengo que ver si es bueno para mi familia, tengo que consultar con mi familia, ver lo que queremos hacer. Entonces, esto es algo que tenemos que ver. Es decir, la bondad no es que la gente piense, bueno, le pidamos lo que pidamos, va a decir que sí. Es hacer siempre lo que los otros te pidan, eso no es la bondad. Pero en la mayoría de las ocasiones para nosotros sentirnos bien, para que el concepto que tengan de nosotros, ay, este tío es un tío genial, es un tío bueno, es un tío maravilloso, en ningún momento glorifican a Dios. Nos glorifican a nosotros. Y ahí ya tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque en todo momento los frutos del Espíritu, el Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo. El fruto del Espíritu en todo momento va a glorificar a Cristo. Si nos estamos glorificando a nosotros, tenemos un problema, un problema serio que tenemos que corregir. Es decir, entonces, van, el final es que glorifiquen a Cristo. Tal vez no lo hagan en el momento, pero sí lo van a hacer más adelante cuando realmente se den cuenta. Aquí en España decimos, de verdad, quien bien te quiere, te hará llorar. Es decir, no siempre vamos a decir lo que la gente quiere escuchar, sino tenemos que decir realmente, Jesús decía, yo no digo lo que la gente quiere escuchar. O sea, lo que oigo decir al Padre, eso es lo que digo. Punto. Entonces, no hay más y, era un hombre manso. Y lo demostró, ya Isaías lo profetizó y lo demostró yendo a la Cruz del Calvario especialmente. Es decir, entonces tenemos que tener mucho cuidado con crear un fruto del Espíritu nuestro propio. Es decir, que la gente nos, que trabajemos para que la gente nos vea como gente increíble. Es decir, tenemos que entender que no trabajamos por vista, trabajamos por gracia, trabajamos por fe. Por lo tanto, la gente va a creer en Jesucristo por mi testimonio, pero por la obra del Espíritu Santo que los va a convencer de pecado. No los voy a convencer yo. La gente me va a ver, va a ver la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, porque el Espíritu Santo así lo va a mostrar. Es decir, no es algo que nosotros, ¿por qué? Porque hay gente que como creyentes queremos como alcanzar unas metas. Es decir, ya soy creyente, ya acepto a Cristo como Señor y Salvador. A partir de ahora tengo que conseguir un estatus en la iglesia y un estatus fuera, que la gente me vea de una manera concreta. Y me esfuerzo para ello. Y yo en todos los años que llevo de creyente, contra más te esfuerzas, menos consigues. Y cuando, es decir, te esfuerzas para que los compañeros de trabajo te digan, ay, para que seas una persona increíble, luego los vecinos, luego... Y entonces resulta que, pero en realidad estás trabajando tú. Y te afanas y no consigues nada. Nadie te reconoce nada. Entonces todo el mundo se lleva bien contigo mientras digas que sí. En el momento que un solo día digas que no, se acabó. ¿Por qué? Porque era una obra humana. Sin embargo, el Espíritu Santo dice la palabra de Dios en muchas ocasiones, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Verdad? Y halló gracia delante de... Especialmente hablando de José, ¿verdad? ¿Es qué es? ¿Qué es esto? Y por ejemplo lo dice de Neemías, lo dice de Daniel, lo dice de un montón de gente. Al final es Dios quien nos da gracia delante de... Y esto es parte del fruto del Espíritu. Es decir, no podemos trabajar en el fruto del Espíritu, no podemos trabajar por vista, esforzándonos para conseguir que la gente nos vea. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que manifieste ese fruto, ese fruto completo, y quien haga que la gente simplemente se acerque a Cristo por ver, por el fruto que está habiendo en nuestra vida, pero que se acerquen a Cristo, no a nosotros. Porque a veces el trabajo es saber si se acercan a nosotros y somos las personas más populares del sitio donde nos movemos. Y bueno, es una cuestión de autoridad el fruto también, ¿no? Por eso digo, tener amor es decir siempre sí, tener gozo es decir siempre sí, tener paz es regir siempre sí, no es eso. Por eso digo que el equilibrio está en entender que la benignidad, todos los frutos del Espíritu Santo, o el fruto, mejor dicho, el fruto en singular, que está compuesto por... El fruto es multiforme, vamos a decirlo, tiene facetas, pero no debe ser el fruto del Espíritu Santo. Pero todo eso significa que a todo hemos de decir sí o a todo no, a veces nos ponemos negativos, ¿no? Ni sí ni no. Hay que saber decir sí cuando se dice sí y saber decir no cuando se dice no. Entonces una persona que realmente es humilde es la que tiene equilibrio en su disciplina de saber cómo tiene que decir las cosas y qué es lo que tiene que hacer. Lo que no es humilde es el que hace las cosas por otros. Entonces lo que está haciendo, digo, por lo que otros piensen. Eso no es humildad, eso es un problema de identidad. O sea, como antes bien decían, no podemos actuar para que los demás nos den la razón. Yo no... Hago esto y bueno, pero si no le cae bien a lo mejor lo que digo, mejor voy a decir otra cosa, no sea que... Es que eso es un problema gravísimo. Tenemos que saber decir sí y decir no, arriesgándonos a las consecuencias. Evidentemente, eso es lo más claro, como decía esta señora que llamó hace tiempo, que cuando una vez se puso, se enfrentó en el sentido de que dijo no, esto no es bueno, ya se armó un lío tremendo en la casa porque claro, toda la vida o muchos años había estado diciendo sí y cada vez que le decían algo se callaba y cada vez que sí y dolegaba sí y al final cuando dijo no, se armó el gran problema. Pero es mejor una vez, como decimos en castellano, la cara roja que no sientes. Una vez, una vez dices no y te enfrentas a todo lo que hay que enfrentarse. En el sentido positivo de enfrentamiento. No en el sentido de agresividad, sino en el sentido de mantener una posición clara de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, si tenemos amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, equilibrio, dominio propio, tenemos que saber decir sí y no. Claro. Sí, porque además la palabra nos insta a decir que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y el estar en un término medio es como el que es ambiguo, como el que es tibio, ¿no? O sea, hay tibieza, ¿no? No te defines. Justamente la tibieza es lo que dice la palabra que el Señor ha vomitado en la boca. ¿Por qué? Porque la tibieza ni es frío ni caliente. O sea, ni es sí ni es no. Es, bueno, más o menos, ¿no? Claro, con el más o menos lo que hacemos es destruir realmente la obra que Dios hace en nosotros. Porque la gente no tiene que vernos como más o menos son creyentes, ¿no? Más o menos son buena gente. Más o menos son simpáticos. Pues más vale que digan, mira, son, esto no aquí les trate porque es que son gente que dice sí y es sí. O dice no y es no. O sea, yo creo que esa es la forma que tienen que vernos. No como gente ni agresiva, ni dura, ni, pero no como tontos. O no como dejarnos arrastrar por los conceptos y las ideas de otras personas. Yo creo que el Espíritu Santo nos da creatividad para discernir las cosas. ¿Que me puedo confundir? Naturalmente. Yo me puedo confundir en mantener una posición y de hecho me ha pasado, he mantenido posiciones por años teológicas y cuando me he dado cuenta que estaba confundido, se dijo, perdóname porque esto no es así. Y he sabido volver atrás en el sentido de rectificar y pedir perdón. Porque ya antes de Dios, no era un problema de pecado, era un problema de conceptos teológicos. Yo creía cosas que ahora no creo. Pero es que ahora las creo como deben creer. Entiendo que las creo así. A lo mejor mañana de repente otra vez las descreo. Descubres otra cosa. Por eso digo que somos de los de esas ciudades como se llaman, los de Berea. Yo todo lo que me dicen, me diga quien lo diga, lo miro en la Escritura, lo estudio, lo examino. Si es sí, digo sí. Si es no, digo no. Lo diga quien lo diga. Y eso yo creo que no significa que no podamos tener esa manifestación del fruto del Espíritu de nosotros, sino creo que es lo contrario. Nadie se deje avasallar. Nadie, porque el más humilde del mundo es el Mesías. Moisés es un ejemplo de, la palabra dice que era manso, también Moisés. Más manso que había, ¿no? Sin cambio Moisés, cuando se levantaba Moisés, cuidado con Moisés. O sea, que tenía carácter. Que es que no podemos confundir la humildad o la bondad o la mansedumbre con la posición de firmeza que debemos de tener. No hablo de gritar ni de imponernos a la fuerza, sino de firmeza. Mira, esto no lo veo así y tú digas lo que digas, yo no lo voy a hacer. No hay que hacerlo. Y si hay que hacerlo, aunque tú digas no, yo lo voy a hacer. Amor, cozo, en la palabra el amor es bien claro. O sea, el amor es sufrido, es benigno, tiene una serie de características. Por lo tanto, no es ese amor dulzón que parece que en todo momento te ama aunque te estén machacando. Por otro lado, el gozo también tiene sus características. O sea, se reconoce porque hay veces, tú lo decías antes, parece que el gozo que tienes que estar todo el rato riendo y no es así. O sea, hay veces que hay personas que las ves serias, que las ves reservadas en ese momento, que quizás incluso puede satisbar un poquito de tristeza, pero no significa que no tenga gozo. ¿Verdad? Sí, no, tenemos que entender. Hay una frase que se dice mucho y se dice mucho en las iglesias, ¿verdad? Es que yo soy así. A mí me molesta mucho esta frase. Es decir, ¿por qué? Porque yo entiendo que eres así, yo sé que Dios te acepta como eres, pero lo que estás haciendo es diciéndole al Espíritu Santo, no tienes nada que hacer en mi vida. Yo soy así, punto. Entonces, a mí es algo que me molesta. Por lo demás, yo creo que tenemos que ser. Es decir, Jesús estuvo triste, Jesús reconoció que tenía hambre, Jesús reconoció que estaba angustiado en el huerto de Gesemaní. Es decir, no había ningún problema. Es decir, son situaciones que vienen que tienen que ver con nuestra vida. Es decir, no estamos separando, o sea, no vivimos levitando. O sea, ya tenemos el fruto del Espíritu y ya nos hemos levantado los pies del suelo y estamos como a dos o tres metros del suelo por encima de todo el mundo. Le miramos a la gente por encima, ¿verdad? No, no, no. Nos vienen cosas y ahora el fruto del Espíritu es lo que va a hacer que superemos todas esas cosas. Porque si tú tienes un problema serio en tu vida, el don de profecía, el don de sanidades, no va a hacer mucho. Lo que va a hacer es lo que haya del Espíritu Santo en tu vida es lo que va a hacer que tú enfrentes de forma correcta esa situación. Entonces, hablando de lo que decíais antes, todos los hombres que leemos en la palabra de Dios fueron gente referente. Es decir, el creyente lleno del fruto del Espíritu Santo es referente. O sea, no va al ritmo que otros le marcan. Otros van al ritmo que él marca. Y así tenemos a Abraham, a Moisés, así tenemos a Daniel, Jesús, Pablo. Pablo mismo, en un momento dado, cuando le encierran y le dan latigazos y todo, y lo quieren sacar ahí los magistrados de la ciudad, dice, no, no, perdona, yo soy ciudadano romano. Así que vengan aquí y pidan disculpas. Es decir, o cuando ya le quieren y él dijo, apelo a César. O sea, soy ciudadano romano, tengo unos derechos. Es decir, no quita una cosa con otra. Si yo tengo unos derechos como ciudadano, yo puedo ejercerlos. Y eso no me quita ni amor, ni gozo, ni mansedumbre, ni templanza, ni nada. Es decir, simplemente son... Ahora, el problema es qué intención hay en mi corazón al aplicar esos derechos, qué intención hay en mi corazón a la hora de decir sí o no. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Entonces, a veces yo digo sí porque lo digo yo, pues entonces tengo un problema porque ahí el fruto no se está manifestando. Pero entonces es muy importante el por qué lo hacemos. A veces gente que es muy cariñosa en la iglesia, que abraza a todo el mundo, qué tal, y su idea es ver a través de esa escalera de cariño, ver cómo asciendo y llego a ser pues anciano o llego a ser miembro del equipo pastoral. Entonces nuestra intención es muy importante a la hora de manifestar. ¿Por qué? Porque en el momento que nuestra intención no sea correcta y hay que tener en cuenta que Dios distierne todas nuestras intenciones del corazón, el fruto del espíritu queda anulado. Queda anulado. Entonces tenemos que tener cuidado. El fruto es algo natural. El fruto tiene que ir acompañado de una vida en santidad, por supuesto. Por supuesto. No, y se tiene que ver. Santiago dice, bueno, a ver, muéstrame tu fe por tus obras, que en este caso obras y frutos estamos hablando y fruto estamos hablando de lo mismo. Es decir, se tiene que ver. O sea, no estamos hablando de que... Pero dentro de nosotros tenemos que saber, bueno, qué intención tengo, porque a veces nos comportamos como si Dios no estuviera presente. Es decir, hacemos una cosa en nuestro corazón, sabemos la intención que estamos usando y pensamos que Dios no lo va a ver. Pero Dios lo va a ver. Siempre lo va a ver. Y entonces hay muchas obras que van a ir a la papelera. No van a ir a la presencia de Dios. Simplemente lo hicieron con una mala intención. Bien. ¿Quieres un minutito? Bueno, dice Colosés 1.10, hablando de la sobra, dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, que el equilibrio entre fruto y buena obra es indiscutible. El que tiene frutos tiene que tener buenas obras porque es lo que produce. Ese resultado del amor va a producir siempre buenas obras. La paciencia, la venidad siempre va a producir. O sea, no son títulos inmóviles o medallas o etiquetas, sino que eso produce a su vez, teniendo eso, va a producir más cosas. Y más cosas son siempre cosas buenas para los demás, para nosotros, para nuestra propia familia, para el mundo en general, en el sentido de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Así es. Bueno, pues les dejamos en estos momentos en Solidaria TV, les dejamos con nuestra compañera Jenny Francés. Ella continúa con amigos en Solidaria. Nosotros terminamos esta tertulia en RKM. Ya saben que pueden estar con nosotros y acompañarnos y también participar en la tertulia dándonos sus opiniones a través de los teléfonos 91 8 8 4 4 1 8 0 o a través de la línea móvil 6 1 6 4 0 1 8 1 0. Les esperamos en unos momentos. Así que no se vayan.